Trigésimo y último día de la consagración a Jesús por María y en María, según el método de San Luis María Grignón de Monfort, basado en su tratado de la verdadera devoción. Hoy es el preámbulo para nuestra consagración de mañana. Meditaremos del Evangelio de San Juan 21 al 31, la resurrección de Jesucristo, y del tratado de la verdadera devoción, los puntos 270 al 273, porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Letanías del Espíritu Santo Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que procedes del Padre y del Hijo, ten piedad. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación planeaba sobre las aguas, ten piedad. Espíritu por cuya inspiración han hablado los profetas, ten piedad. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ten piedad. Espíritu que das testimonio de Cristo, ten piedad. Espíritu de verdad, que nos instruyes sobre todas las cosas, ten piedad. Espíritu que descendiste sobre María, ten piedad. Espíritu del Señor, que llenas todo el orbe, ten piedad. Espíritu de Dios, que habitas en nosotros, ten piedad. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ten piedad. Espíritu de consejo y fortaleza, ten piedad. Espíritu de ciencia y de piedad, ten piedad. Espíritu de temor del Señor, ten piedad. Espíritu de gracia y de misericordia, ten piedad. Espíritu de fuerza, dirección y sobriedad, ten piedad. Espíritu de fe, esperanza, amor y paz, ten piedad. Espíritu de humildad y castidad, ten piedad. Espíritu de benignidad y mansedumbre, ten piedad. Espíritu de gracia multiforme, ten piedad. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, ten piedad. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inefables, ten piedad. Espíritu que extendiste sobre Cristo en forma de paloma, ten piedad. Espíritu en el cual renacemos, ten piedad. Espíritu que infundes la caridad en nuestros corazones, ten piedad. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ten piedad. Espíritu que apareciste en lenguas de fuego sobre los apóstoles, ten piedad. Espíritu con el cual fueron colmados los apóstoles, ten piedad. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno, como tú quieres, ten piedad. Espíritu con el την totalность. Espíritu del día, ven Wilhelm Hopps. Espíritu con el guiado por Jesús. Espíritu con el guiado por Jesús. Espíritu con el guiado por Jesús. Espíritu con el Espíritu con el lugar de Jesús. líbranos señor de la resistencia a la verdad conocida líbranos señor de la obstinación y la impenitencia líbranos señor de la impureza de mente y de cuerpo líbranos señor del espíritu de fornicación líbranos señor de todo espíritu malo líbranos señor por tu eterna procesión del padre y del hijo líbranos señor por la encarnación de jesucristo líbranos señor por tu descenso sobre cristo en el jordán líbranos señor por tu advenimiento sobre los discípulos líbranos señor en el día del juicio líbranos señor siendo pecadores te rogamos óyenos para que así como vivimos por el espíritu obremos también por el espíritu te rogamos óyenos para que recordando que somos templo del espíritu no nos profanemos te rogamos óyenos para que viviendo según el espíritu dominemos los deseos de la carne te rogamos óyenos para que no contristemos al espíritu santo de dios te rogamos óyenos para que seamos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz te rogamos óyenos para que no creamos a todos los espíritus te rogamos óyenos para que discernamos si los espíritus son de dios te rogamos óyenos para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud te rogamos óyenos para que nos confirmes con tu espíritu soberano te rogamos óyenos cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros asístenos señor con la fuerza del espíritu santo a fin de que purifique nuestros corazones y nos preserve de todo mal por jesucristo nuestro señor amén ave maris estela salve del mar estrella de dios madre venerable y siempre virgen feliz puerta del cielo recibiste aquel ave de boca de gabriel afianzanos en paz cambiando el nombre de eva suelta las cadenas de los reos da luz a los ciegos líbranos de nuestros males alcánzanos todos los bienes muestra que eres nuestra madre que reciba de ti nuestras preces el que por nosotros nació y quiso ser hijo tuyo virgen singular entre todas humilde haz que limpios de culpa seamos humildes y castos danos una vida pura prepáranos un camino seguro para que viendo a jesús siempre nos alegremos alabanza a dios padre la suma honra a cristo y al espíritu santo a los tres un mismo honor amén letanías del nombre de jesús no hay otro nombre bajo el cielo concedido a los hombres que pueda salvarnos señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros jesús óyenos jesús óyenos jesús escúchanos jesús escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad de un solo Dios, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, Resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, Candor de la Luz Eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la Gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de Justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús Amable, ten piedad de nosotros. Jesús Admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios Fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del Siglo Futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Jesús, ángel del gran consejo, ten piedad de nosotros. Jesús poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús obediente al Padre, ten piedad de nosotros. Jesús manso y humilde corazón, ten piedad de nosotros. Jesús amante de la castidad, ten piedad de nosotros. Jesús amor nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús Dios de paz, ten piedad de nosotros. Jesús autor de la vida, ten piedad de nosotros. Jesús modelo de virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús celador de las almas, ten piedad de nosotros. Jesús Dios nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús refugio nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús padre de los pobres, ten piedad de nosotros. Jesús tesoro de los fieles, ten piedad de nosotros. Jesús buen pastor, ten piedad de nosotros. Jesús luz verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús sabiduría eterna, ten piedad de nosotros. Jesús bondad infinita, ten piedad de nosotros. Jesús camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús gozo de los ángeles, ten pied piedad de nosotros. Jesús, corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicio, perdónanos Jesús. Sednos propicio, escúchanos Jesús. De todo mal, líbranos Jesús. De todo pecado, líbranos Jesús. De tu ira, líbranos Jesús. De los lazos del demonio, líbranos Jesús. Del espíritu de fornicación, líbranos Jesús. De la muerte eterna, líbranos Jesús. Del desprecio de tus inspiraciones, líbranos Jesús. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos Jesús. Por tu nacimiento, líbranos Jesús. Por tu infancia, líbranos Jesús. Por tu vida divina, líbranos Jesús. Por tus trabajos, líbranos Jesús. Por tu pasión y gloria, líbranos Jesús. Por tu cruz y desamparo, líbranos Jesús. Por tus angustias, líbranos Jesús. Por tu muerte y sepultura, líbranos Jesús. Por tu resurrección, líbranos Jesús. Por tu ascensión, líbranos Jesús. Por tus gozos, líbranos Jesús. Por tu gloria líbranos Jesús. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesús perdónanos. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesús escúchanos. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, Jesús ten piedad de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oración. Señor Jesucristo que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos derrames sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que te amemos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santo Evangelio según San Juan. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Los dos discípulos se volvieron a casa. Estaba María afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María. Ella se vuelve y le dice, Raboní, que significa maestro. Jesús le dice, no me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurado los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tvd. 270 al 273. Ave María Purísima sin pecado concebida. Después de comulgar. 270. Después de la Sagrada Comunión, estando recogido interiormente y cerrados los ojos, introducirás a Jesucristo en el corazón de María. Se lo entregarás a su Madre, quien lo recibirá con amor. Lo tratará como Él lo merece. Lo adorará con todo su ser. Lo amará perfectamente. Lo abrazará estrechamente y le rendirá en espíritu y en verdad muchos obsequios que desconocemos a causa de nuestras espesas tinieblas. 271. O te mantendrás profundamente humillado dentro de ti mismo, en presencia de Jesús que mora en María. O permanecerás como el esclavo a la puerta del palacio del Rey, quien dialoga con la reina. Y mientras ellos hablan entre sí, dado que no te necesitan, subirás en espíritu al cielo e irás por toda la tierra a rogar a las criaturas que den gracias, adoren y amen a Jesús y a María en nombre tuyo. Vengan, adoremos. 272. O pedirás tú mismo a Jesús, en unión con María, la llegada de su reino a la tierra por medio de su santísima madre, o la divina sabiduría, o el amor divino, o el perdón de tus pecados, o alguna otra gracia, pero siempre por María y en María, diciendo mientras fijas los ojos en tu miseria, no mires Señor mis pecados, sino las virtudes y méritos de María. Y acordándote de tus pecados añadirás, es obra de un enemigo. Yo soy mi mayor enemigo, yo cometí esos pecados. O también, sálvame del hombre traidor y malvado, que soy yo mismo. O bien, Jesús mío, conviene que tú crezcas en mi alma y que yo disminuya. María, es necesario que tú crezcas en mi alma y que yo sea menos que nunca. Crezcan y multiplíquense. Oh Jesús, oh María, crezcan en mí, multiplíquense fuera en los demás. 273. Hay mil pensamientos más. Que el Espíritu sugiere y te sugerirá también a ti, si eres de verdad hombre interior, mortificado y fiel a la excelente y sublime devoción que acabo de enseñarte. Pero acuérdate de que cuanto más permitas a María obrar en tu comunión, tanto más glorificado será Jesucristo. Y de que tanto más dejas obrar a María para Jesús y a Jesús en María, cuanto más profundamente te humilles y los escuches en paz y silencio, sin inquietarte por ver, gustar o sentir. Porque el justo vive en todo de la fe, y particularmente la sagrada comunión, que es acto de fe, mi justo vive de su fidelidad. Bendito y alabado sea Jesucristo.